Hola, hola, ¿qué tal le va? Espero que se encuentre muy bien. Mire, pues le comento cómo están las condiciones de cielo. Vamos a ver rápidamente. En la imagen de satélite nos indica que la actividad se concentra sobre todo en el Golfo de México, algunos chubascos, tormentas eléctricas, algo de nubosidad. Además, también este sistema frontal que llegó a la región noreste, por supuesto, y que ha traído un descenso en la temperatura. Importante, digámoslo así, porque hemos tenido temperaturas bastante cálidas en los últimos días. Y se observan algunos chubascos también, sobre todo en el área sur del estado de Tamaulipas. En las próximas 48 horas, lo relevante es que llegue otro sistema frontal a la región. Este será de mayor intensidad, digo de mayor intensidad porque esperamos que haga más frío, baje más la temperatura, estamos hablando ya alrededor de unos 5 grados como mínima para el fin de semana, pero esto lo vamos a ver más adelante. Le comento rápidamente cómo están las condiciones actualmente. De 15 grados centígrados, la humedad en el 51%, la presión en 1017 milibares, y el viento es del este a 12 kilómetros por hora. En diferentes sectores del área metropolitana se reportan temperaturas entre los 12 y 13 grados para San Nicolás, Guadalupe, el centro, en el aeropuerto de Monterrey, también en Santa Catarina. Para este mediodía estamos esperando una máxima de 21 grados, un día fresco, condición de cielo despejado totalmente. Por la noche 15 grados continuamos con la misma condición de cielo despejado y una noche moderadamente fría o fresca, como usted lo quiera ver, pero yo le digo no está de más que se lleve un buen suetercito porque no vaya a ser. Y para el jueves estamos esperando una mínima de 12, alcanzando si acaso 31 grados centígrados. Además muchas cosas que festejar este jueves, ¿verdad? Pues una máxima de 31, se recupera bastante bien la temperatura, esa es la buena noticia para muchos. Condición de cielo soleado despejado totalmente, un día cálido, cálido todavía para el viernes, donde esperamos una máxima de 30 grados, pero después empieza a descender la temperatura, llega otro sistema frontal, ya le habíamos comentado, y alcanzamos 14 grados ya entrada la tarde o por la noche soleado. Y para el fin de semana, sábado y domingo mínimas entre los 5 grados centígrados, máximas para el sábado si acaso de 11 grados, el domingo estamos esperando alrededor de 19 grados, cielo medio nublado para el sábado, un día frío, por supuesto frío para el domingo aunque se despeja, despejado también para el lunes 8 de mínima, amaneciendo frío y alcanzando 23 grados como máxima, fresco. Para el resto de Nuevo León lo mismo, mañana fría pero esperamos alcanzar entre los 21 y 23 grados centígrados, para buena parte como Anáhuac, Sabinas, Cadereyta, Montemorelos, Linares, el resto de la región también amaneciendo, con temperaturas frías en Saltillo 5 grados, Ciudad Victoria con 8, Monclova 6, Nuevo Laredo 7, Reynosa, Matamoros 10, 11 grados, en Zacatecas 2 grados.